En este tutorial aprenderás cómo imprimir tablas de Excel en una sola hoja. Te explicaré paso a paso lo que tendrás que hacer para imprimir toda tu tabla de Excel. Sin más preámbulo, ¡empecemos! Y para este ejemplo, esta es la tabla que vamos a imprimir en Excel, la cual como ves tiene varias columnas, y lo que vamos a hacer ahora es proceder a imprimir. Presionamos Ctrl más P en el teclado, repito presionas Ctrl más P, y ahora aquí se va a mostrar la vista preliminar de impresión. Y como te das cuenta, no se muestra toda la columna. Para mi caso tan solo se muestra hasta la columna examen 1. Vamos a regresar atrás. Como ves, hay dos columnas que no se muestran en la impresión preliminar. Vamos a corregir eso, entonces para ello nos vamos a la pestaña Vista, presionamos donde dice Vista, y después aquí en la esquina superior izquierda vamos a presionar donde dice Ver salto de página. Presionamos ahí donde estoy señalando, y aquí se va a mostrar que parte de la tabla se va a imprimir. La parte sombreada es la que no se va a imprimir, y para corregir eso, ubica la línea color azul, puede que en tu caso sea una línea punteada, es lo mismo. Haces clic en ella y arrastras a la derecha, para seleccionar esas columnas las cuales estaban sombreadas. Después de eso, ahora si en la esquina superior izquierda, presionas en la vista normal, regresamos donde estuvimos, y presionas CTRL más P para proceder a imprimir. Y como te darás cuenta, ahora si toda la tabla se muestra en una sola hoja. Y veamos ahora otro detalle, el cual también posiblemente tengas que corregir. Voy a avanzar, voy a ver las otras páginas que se van a imprimir, y como te darás cuenta, en las otras páginas no se muestra el encabezado, lo cual es muy importante para poder rápidamente identificar la información que se muestra en cada columna. Por lo cual, lo que vamos a hacer ahora, es incluir el encabezado en todas las hojas. Salimos de aquí, y nos vamos a dirigir a la pestaña disposición de página. Repito, presionamos en disposición de página, y después vamos a presionar donde dice imprimir títulos. Repito, presionas en imprimir títulos, te va a mostrar esta ventana, y ubícate donde dice repetir filas en extremo superior, y presionas en este botón que tiene una flecha que apunta hacia arriba, y ahora deberás de seleccionar la fila en la cual se muestra los encabezados, para este caso es la primera fila, seleccionamos esa primera fila, hacemos clic ahí, en el número 1 para este caso, para seleccionar toda la fila. Después, ahora si, presionamos en la X para cerrar esto, y después presionamos en aceptar. Seguidamente procedemos a imprimir, y revisemos las siguientes páginas, para ver si ya se muestra el encabezado, y efectivamente, ya se muestra el encabezado. Y con eso, hemos terminado de corregir todo lo que teníamos que hacer, para que se imprima en una sola hoja, y por último, presionas en el botón imprimir, y eso sería todo. Y antes que te vayas, si deseas aprender más de Excel, te invitamos a participar en nuestro curso completo de Excel, el cual es totalmente gratuito, y debajo de este video, en la descripción, te dejaremos el ingreso respectivo, para que puedas ingresar al curso. Gracias por tu atención, y hasta aquí sería este video, donde has aprendido como imprimir tablas de Excel, en una sola hoja. Y antes que te vayas, no olvides suscribirte si todavía no lo haces, es totalmente gratuito. Así mismo, si este video te sirvió, apóyame dándole me gusta, eso me ayudará para seguir creando más tutoriales. Y si tuvieras alguna pregunta, déjala en los comentarios, con gusto la responderé. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Ronald Vásquez.